Música Es veranillo y la vida es tan fácil Dos veces saltan contaminados están Música Oye, sin empujar, ¿eh? Música ¿Esto que es video o lo otro? Música Música Que no me empuje, María Manuel Antonia Música 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 ¿Me ha escuchado a todo el mundo o no? ¿Qué? No me ha escuchado nada. ¿Qué te he dicho, bicho? ¿Sabes que es bicho? Ay. Venga, bicho. Canta con el bolsar puesto encima. ¿Me estoy llamando? ¡Uh! Sí, lo sé. ¡Malaje! ¡Que no me empuja, jodida! ¡No, coño! Venga, sigue un poquito para que la suelte, coño. Venga, aquí cambia la coja. ¡No, no, 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 no puedo! Estoy cansado. ¿Ahora ahí nos quedó? ¡Yepa!